ahora un resumen de las noticias que traen su portada el diario electrónico san carlos online en su edición de este martes 8 de junio de 2021 a nivel nacional nuevo caso de corrupción en carabineros denuncia indica fraude al fisco por 30 mil millones de pesos con turbio negocio de venta de vehículos de depósitos nuevamente carabineros está envuelto en casos de corrupción y fraude la noche de este domingo en el programa pauta libre de la red la periodista alejandra matos reveló una polémica denuncia en donde funcionarios de la institución policial son acusados de rematar y blanquear autos remolcados sin decreto municipal y provenientes de un aparcadero privado defraudación que habría comenzado el año 2015 y que suma 30 mil millones de pesos en el plano local alcalde méndez pone pausa en sus últimos días de gestión a pesar del corto tiempo en el cargo el alcalde pedro méndez se vio obligado a pedir días administrativos debido a la presión que le ha significado el cargo y el hecho de enfrentarse a medidas administrativas que requieren de su firma responsable según cercanos habría presentado un episodio de alza de presión y si bien inicialmente intentó pedir vacaciones administrativamente le correspondía la posibilidad de días administrativos para poder comillas bajar las revoluciones cierre de comillas y enfrentar los últimos días de este periodo con novedosa técnica centro cultural de san carlos busca capturar público infantil con animaciones de pequeños muñecos un grupo de artistas locales contará una historia basada en el grupo musical los ángeles negros buscando difundir el patrimonio local entre públicos infantiles y juveniles se trata de la técnica denominada teatro lambe lambe que es una animación de pequeños muñecos y objetos dentro de una caja y que en este caso darán vida a una historia basada en el mítico grupo musical san carlino los ángeles negros siempre en el plano local dirigentes asistieron a entrega de subvenciones este lunes más de 400 dirigentes de niuble fueron citados a la entrega de subvenciones correspondientes al fndr social y de adulto mayor donde debieron firmar los certificados de entrega de las subvenciones el jueves pasado se dio a conocer los resultados de las postulaciones al fndr social y adulto mayor 2021 en donde san carlos por segundo año consecutivo fue la comuna con mayor cantidad de propuestas adjudicadas a nivel regional condenan a 17 y 12 años de cárcel a mujeres que mataron abuelo en pemuco el tribunal oral en lo penal de chillán dictó sentencia contra dos imputadas por el homicidio de un adulto mayor de 90 años en pemuco una condena de 17 años de presidio por el delito de parricidio deberá cumplir guadalupe gonzález quijada quien el 20 de mayo 2019 dio muerte a su bisabuelo miguel lagos de 90 años en pemuco por su parte la segunda partícipe del homicidio claudia correa muñoz pareja de un bisnieto de la víctima recibió una sentencia de 12 años de presidio por el homicidio del anciano cuyo cuerpo fallado dos meses después de su asesinato fue un resumen de noticias que trae su portada el diario electrónico san carlos online en su edición de este martes 8 de junio de 2021